Muy bien, gracias por estar acá para esta actividad del día de hoy. Es un placer para mí saludarles, que podamos reunirnos para el estudio de metafísica. Metafísica se trata de nuestro mundo interior y para ello necesitamos cancelar todo lo que nos conecte con el exterior. Empezando por teléfonos celulares, hay que verificar por favor que esté apagado. Vamos a estar aquí una hora más preguntas y respuestas, una hora y media a lo sumo para que consideren. Y tendremos un receso, en el receso podrán comunicarse con sus seres queridos o lo que necesiten hacer. En dado caso, alimentos, bebidas, chicles, pastillas, dulces, caramelos, elotes, sopes, tlayudas. No están permitidas durante la actividad. ¿Alguna duda de alguna comida en especial? Pozole. Pozole no se puede, porque nos distrae nuestra atención. Entonces, bueno, consideremos eso. Para poder participar de todo esto, se pueden preguntar durante la actividad. La librería y en este caso los servicios sanitarios y demás, solamente durante el receso es para que ustedes aprovechen ese tiempo o ese lapso y que podamos nosotros estar lo más concentrados posibles durante la actividad. Pues por cariño y respeto a los demás no nos podemos levantar o estar moviendo durante la actividad. Entonces, consideren que el tiempo que vamos a estar aquí para que no haya necesidad de que se tengan que mover y demás. Creo que ahí hay una silla todavía, ¿verdad? Disponible. Por si alguien de los que están afuera quiere integrarse adentro, es posible. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar si les parece bien con lo que tenemos previsto. Vamos a comenzar decretando el servicio del rayo del día de hoy, que es el servicio de amor divino y adoración. Ustedes saben que la vida trabaja por medio de siete rayos, hay siete energías. Cada uno de esos rayos tiene una cualidad en específico y cada una de esas cualidades están disponibles para nosotros, si nosotros las llamamos. El rayo que está más activo los días martes es el rayo rosa del amor divino. Y justamente, bueno, hoy vamos a abarcar y vamos a profundizar en este tema de estudio para que ustedes puedan checarlo y que consideremos, bueno, que vamos a empezar haciendo esta invocación. Vamos a hacer una... Uy, aquí me ayudas, José. Se me aflojó este, mira. Este, ahorita puedes pausar la... hasta que hacemos los servicios y el encendido, iniciamos la charla. Muy bien, entonces, bueno, vamos a hacer el encendido del rayo rosa en nuestra mente, se llama encendido telepático de la luz. Entonces, si les parece bien, vamos a colocarnos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral recta, nuestros dos pies firmes en el piso y simplemente vamos a respirar. Si queremos cerrar nuestros ojos, simplemente vamos a respirar por nuestra nariz. Vamos a respirar a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, en nuestro propio tiempo. Y vamos a visualizar en nuestra frente cómo se enciende una corona de siete rayos. De lado derecho se enciende el rayo azul de la fuerza y de la bondad divina. Le sigue el rayo dorado de la sabiduría que se enciende ahora en tu frente. Viene ahora el rayo rosa del amor divino que se enciende fulgurantemente. En el centro de tu frente se enciende el rayo blanco de la belleza, de la pureza, de la ascensión. A su izquierda se encuentra encendiéndose el rayo verde de la salud y de la vida. Visualiza ahora cómo se enciende en tu frente el rayo oro rubí de la paz y la prosperidad. Y en el extremo izquierdo se enciende el rayo violeta. Visualiza cómo esa luz es una luz brillante que enciende toda tu mente. Visualiza toda tu mente encendida en una luz blanca incandescente. Visualiza esa luz cómo se va expandiendo a tus ojos, a todo tu rostro, por tu cuello. Y desciende a tu corazón y ahí en tu corazón se expande y se propulsa por los latidos del corazón. Visualiza cómo te va llenando por venas y arterias de pura luz. Te estás bañando en la luz divina, de cabeza a los pies, hasta que te vuelves un ser de pura luz blanca. Y puedes decir, yo soy un hijo de la luz. Yo soy un hijo de la luz. Yo amo la luz. Yo bendigo la luz. Yo solo invoco la luz. Y nada más que la luz. Yo estoy bendito. Yo estoy ungido por la luz. Y la luz de Dios nunca falla. Magna presencia yo soy. Magna presencia yo soy. Luz, luz, luz. Luz, luz, luz. Más luz. Más luz. Flamea tu luz. Flamea tu luz. A través de cada célula. A través de cada célula. De mi mente y cuerpo. De mi mente y cuerpo. Mantente envuelto en esa luz. Toma conciencia de tu respiración. Toma conciencia de lo que está a tu alrededor. Y amorosamente cuando lo consideres. Puedes ir abriendo tus ojos. Para realizar. Este servicio de amor divino y adoración. Este servicio viene en el libro de servicios del profesor Rubén Sedeño. Aquí viene por orden de los rayos. Para que ustedes lo puedan aprovechar. Y que se puedan hacer su meditación del día. O su servicio del día. En cada uno de los días que corresponde a la semana. Vamos bien hasta acá. Muy bueno estar libres. Disponibles. Que no tengamos nada en nuestros brazos. En nuestro regazo. Podemos colocar todo lo que tengamos con nosotros. Fuera de nosotros. Para que no tengamos ninguna aprensión. Al respecto. Entonces estemos libres y disponibles para este servicio. Hay una parte de guía. Que me corresponde realizar en este servicio. Y hay una parte de grupo que hacemos en conjunto. Espero que todos vean bien la pantalla. Si no. Me dicen para que se puedan mover. Y se puedan ajustar al lugar que les corresponda. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar. Si les parece bien. Con este servicio de amor divino y adoración. Amén. Amén. Música De escapeán. Dene. Amén. Amén. Servicio de amor divino y adoración Amada presencia de Dios, yo soy en mí, te amo, te adoro Oh magna y poderosa llama dentro de mi corazón Gran Dios del universo y sus mensajeros Les doy mi continuo amor y adoración Yo soy enviando mi amor divino a la vida en todas partes Bendigo toda vida que yo contacte este día en pensamientos, sentimientos, palabras o acciones No critico, no condeno, ni juzgo en este día Yo decreto que todo pensamiento, sentimiento, palabra y acción salga de mí encarnando una bendición Yo soy sellado en la llama rosa del amor divino Yo soy una presencia confortadora para toda vida en todas partes En el nombre del gran elojimo orión del tercer rayo del amor divino y adoración Decreto Yo soy la plenitud del rayo rosa Desterrando y disolviendo todo resentimiento Herida y cicatriz de mi memoria y mundo emocional En este momento yo traigo una imagen de esa persona con quien no estoy en completo acuerdo Y le envío mi perdón amoroso e incondicional En el nombre del amado arcángel Chamuel de la adoración decreto Yo soy la llama rosa de la adoración Liberando, liberando, liberando Toda depresión, dolor, encadenamiento de cualquier tipo Primero el sol y los planetas dejarán de moverse en sus órbitas Antes de que la llama rosa del amor y la adoración no me libere Amado arcángel Chamuel Te amo, te bendigo y te doy las gracias por tu bendita asistencia A mí y a toda la humanidad Yo soy encendiendo y flameando La llama rosa del amor y la adoración A través de todas las células de mi ser Expandiendo perfección hasta llenar todo mi ser y el mundo Yo soy la llama de la adoración Encendida en todo mi ser Expandiendo amor divino Contagiándose a todo el mundo Yo soy Sellando, sellando, sellando En un pilar de llama rosa de amor Adoración, confort y perfección Yo soy invocando al amado Elohimorion Al arcángel Chamuel A Lady Rowena Y a todos los grandes seres del amor divino Que sirven en el tercer rayo Para que enciendan, enciendan, enciendan La llama del amor y la adoración Con el poder de mil soles En cada parte de mi ser, mi mundo Mis seres queridos Y toda persona, lugar, condición y cosa en la tierra Ahora mismo Y que se mantenga encendida allí Hasta que toda vida aprisionada Sea liberada por la llama rosa del amor de Dios En el nombre del amado Pablo del Veneciano Decreto Yo soy penetrando en la morada secreta de Altísimos En mi corazón Contemplando la llama triple de mi bello ser crístico Yo me entrego al amor de mi presencia de Dios Yo soy El templo dentro del cual mora la llama inmortal de la vida eterna En la cual está el ser crístico Hecho a imagen y semejanza de Dios Yo soy la adoración a Dios Que me da todo lo bueno y bello que deseo Y mucho más Yo soy la constante adoración a Dios dentro de mí Haciendo crecer y expandir mi ser crístico La luz siempre creciente que irradia la presencia de mi ser crístico Se hace visible como un aura radiante en contorno mío Y todos perciben su bendición Amado Pablo del Veneciano Te amo, te adoro Te doy gracias por todo lo que haces por mí y la humanidad Yo soy una persona suave y dotada de todos los dones de tolerancia Diplomacia, comprensión Y habilidad para entenderme bien con toda la humanidad Yo soy un Cristo activo en todo momento Yo soy un centro irradiante de puro amor divino para todas las evoluciones de la tierra Yo soy un centro irradiante de puro amor divino para todas las evoluciones de la tierra Yo soy uno con la perfección del principio activo de Dios Amada Maestra Linda Rubina Te amo, te bendigo y te agradezco todo lo que haces por la humanidad En todas partes Yo soy manteniendo mi atención centrada en el ser crístico Anclado dentro de mi corazón Textualizando su gran perfección En todo lo que hago, pienso, digo y siento En todas las actividades de mi mundo y mis asuntos Así es Gracias Padre Gracias Padre Gracias. 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 Muy bien, gracias por la espera. Vamos a arrancar con todo esto que tiene que ver con el Arcángel Chamuel. El Arcángel Chamuel trabaja de la mano con el Arcángel Miguel y con los seres arcangélicos. Ustedes saben que hay niveles en todos lados, ¿verdad? Y en el caso de los ángeles, los arcángeles son los maestros de los ángeles. Los arcángeles son siete. De acuerdo a cada uno de los siete rayos, comienza el Arcángel Miguel del rayo azul, le sigue el Arcángel Jofiel del rayo dorado, después viene el Arcángel Chamuel del rayo rosa, después está el Arcángel Gabriel del rayo blanco, después el Arcángel Rafael del rayo verde, le sigue el Arcángel Uriel del rayo oro rubí y por último el Arcángel Zatkel del rayo violeta. ¿Ya se los aprendieron? Sí. ¿El primero? Miguel. El Arcángel Miguel. ¿El tercero? Chamuel. Chamuel, ¿verdad? Ahorita con que se sepan esos dos, ya es más que suficiente. Cada uno de ellos tiene un trabajo y sobre todo los arcángeles trabajan en el mundo de sentimientos. Ustedes saben que en el mundo de sentimientos es donde está la clave de nuestra vida. La clave está en sentir, en aprender a sentir. Hay veces que no sabemos cómo sentir la salud en una situación de apariencia de enfermedad o no sabemos cómo sentir la prosperidad en una situación económica. Bueno, los arcángeles podemos invocarlos para que traigan su sentimiento. Y en este caso el Arcángel Chamuel ayuda a desarrollar el sentimiento de adoración. La adoración es el amor a lo superior. Llames como le llames. Dios, el universo, el padre eterno, tu presencia, yo soy, la vida, la mágica presencia dentro de ti, como tú quieras llamarle. Y justamente se encarga de darte todo ese sentimiento que tú ocupas para el amor. Obviamente, si una persona tiene cubierto ese sentimiento, pues todo lo demás se le vendrá por añadidura. Todo el amor que ocupa esa persona va a desarrollarse. Entonces, hoy vamos a centrarnos justamente en conocerles y vamos a ver cómo trabajan ellos en este respecto. Entonces, los arcángeles aprovechan la presencia yo soy y ellos a través de la presencia yo soy nos mandan su energía, su vida de acuerdo a los rayos. Ustedes ven que nosotros en nuestra presencia tenemos un cofre donde podemos guardar cada una de las cualidades. Cuando requerimos amor, nosotros lo invocamos y se nos deposita, por así decirlo, en nuestros tesoros en los cielos, que son estas siete bandas de los siete rayos. Estos somos nosotros si nos viéramos metafísicamente. Y entonces, aquí estamos, es la única parte física que se nos ve en nuestro rostro, pero por encima de nosotros hay un mundo de bendiciones y lo que hay que hacer es no quedarnos mirando. Si tú tienes en tu cuenta bancaria prosperidad, salud, éxito, lo mínimo que puedes hacer es solicitarlo, cobrar ese cheque, diría Emet Fox, solicitar ese tesoro que se te manifieste. Y cada ser humano tiene ese tesoro disponible, solamente tiene que llamarlo. Y por eso hacemos decretos en metafísica. Los servicios son invocaciones a la luz, en este caso a los rayos, para que eso funcione. Entonces, nuestra presencia yo soy nos cubre y nosotros lo que vamos a ver es que tendremos esta flor de liso, tendremos este aspecto superior dentro de nosotros, que es la presencia divina. Y nosotros en nuestro corazón tenemos una llama triple, que se va encendiendo conforme tú vas haciéndote más consciente de estas cosas, dentro de ti va forjándose un fuego, que es un fuego porque actúa, digámoslo así, como el fuego. ¿Qué pasa cuando pones tu mano al fuego? Te quema, te derrite. Imagínate un fuego interno. ¿Qué es lo que puede pasar si se prende fuego dentro de ti? Que ese fuego te activa. Ese fuego no te deja quedarte quieto hasta que hagas lo que tienes que hacer, espiritualmente hablando, tu interior. La vida espiritual está metida en tu vida diaria, en tus relaciones con tu familia, en tu trabajo, en tu desarrollo personal, profesional, en lo que tú estés desarrollándote. Allí es donde tú tienes que aplicar en este caso el rayo rosa del amor divino. Y es justamente que nosotros lo hacemos extensivo, ¿verdad? En la mente divina de Dios, pues está ese rayo, ahí está el cosmos, lleno de rayos, y uno de esos rayos es el rayo rosa, ¿verdad? Ahí están los arcángeles Chamuel y Caridad, que en el principio trajeron el tercer rayo rosa, trayendo sus dones después de los siete lojim. Chamuel es el gran arcángel del amor, la adoración, la devoción y la bondad de Dios. Podemos leerlo para que se nos grave. Chamuel es el gran arcángel del amor, la adoración, la devoción y la bondad de Dios. Todo lo que estamos viendo está metido en este texto que se llama Adoración y Gratitud. Aquí es donde vamos a ver todas las enseñanzas del arcángel Chamuel y Caridad para desarrollar estos dones. Entonces, justamente si nosotros desarrollamos el amor, el amor es el lubricante de todos los aspectos de nuestra vida. Es como el aceite de nuestra vida diaria, de los engranajes. Hay cosas que a veces se ponen muy duras, pesadas, tensas, con el rayo rosa del amor. Todo eso se afloja, todo eso se acomoda, todo eso va adquiriendo su lugar y su posición correcta. Entonces, los arcángeles Chamuel y Caridad están consagrados a desarrollar en la conciencia de la humanidad el verdadero sentimiento de gratitud y adoración hacia la fuente de toda vida y ser que es Dios. Nos da ese sentimiento, ¿verdad? Para que nosotros lo usemos. Hay personas que tenemos que desarrollar ese sentimiento y si nosotros viéramos dentro de nuestro corazón esa flor de lis se podría ver así con esos pétalos de la llama triple. Pero en el centro está la llamada joya en el loto. Hay una joya, hay un diamante que es la chispa divina que se va concentrando dentro de nosotros y es lo más sagrado donde se ancla, digámoslo así, nuestra esencia y nuestra presencia divina. En Oriente, ustedes saben que la incineración es muy común, prácticamente es la ley. Nadie puede sepultar cuerpos completos debajo de la tierra porque ellos conocen que es necesario que el cuerpo físico se desapegue lo más rápido posible de la tendencia física que está acá. Entonces, ¿qué hacen? Incineran el cuerpo y en este caso lo hacen en distintas costumbres y demás, pero en específico para los budas o para los lamas. Los lamas del Tíbet suelen incinerarse, tienen ellos también su proceso de desencarnación. Y lo más interesante de todo eso es que al final, en muchos de ellos, en muchos grandes maestros de esos lamasterios, lo que ha sucedido es que encuentran joyas, encuentran diamantes. Y dicen, ah, el monjecito se guardó algún diamante por ahí y lo traía guardado. Pero, este, no, algo pasa en la incineración que dentro de ellos la joya en el otto se vuelve un diamante físico. Y eso es, digámoslo así, es como si nosotros pudiéramos ver ese diamante interior. Eso recorre el mundo llamado el proyecto Maitreya, por si alguna vez lo encuentran aquí en Los Ángeles. Y son las reliquias del Tíbet. Yo cuando fui a ver, dije, ah, de ser las joyas de los monjes y de los lamas y todo eso. Y sí son las joyas, pero las joyas que quedan después de incinerarlos. Es algo impresionante, pues. Y no es como que se lo hayan tragado, pues, ¿verdad? ¿Dónde lo guardan? Son las verdaderas joyas interiores. Entonces, el sentimiento de adoración, de devoción a lo superior, genera dentro de nosotros un poder, el poder de la adoración, el poder de vivir con ese rayo rosa. Vamos a ver este procedimiento, porque cuando una persona lanza amor, si pudiéramos verlo nosotros, metafísicamente, un rayo rosa se expande desde esa persona. Cuando le lanza amor, qué sé yo, a sus perrijos, a sus hijos, a su pareja, a sus padres, a sus hermanos. Sucede eso, naturalmente. Pero cuando una persona lanza amor a lo superior, ese rayo, aparte de que se vuelve de un rosa muy intenso, bellísimo, dice el arcángel Chamuel, que de volada viene de vuelta otro rayo a ese ser. ¿Y de quién creen que viene ese rayo? De la fuente de Dios. Entonces, eso es un gran auxilio, justamente, dentro de nosotros, esta reverencia por la vida y comprensión de la beneficencia de Dios. Es de lo que se trata este gran asunto del arcángel Chamuel. Nosotros vivir reverentes a la vida, ver cada paso de nuestra vida como lo máximo, disfrutar si vamos manejando, disfrutar si estamos sentados, disfrutar si estamos parados, disfrutar. Y no quiere decir entrar en euforia, quiere decir observar, comprender lo que está sucediendo y a partir de eso actuar con la mayor reverencia, ¿verdad? Por cada posibilidad que tenemos. Entonces, el arcángel Chamuel, imagínense, motiva la gratitud en los seres humanos ángeles y elementales. O sea que los elementales, la tierra, el fuego, el aire, me falta el agua, todos ellos tienen agradecimiento y gratitud también que desarrollar. Entonces, estamos hablando de algo muy tremendo. Dentro de nosotros, este sentimiento, ante todas las bendiciones, en metafísica, lo expresamos diciendo, gracias Padre. El gracias Padre es universal. El primero que lo utilizó fue Jesús. Justamente, Él reconocía a la presencia divina, a Dios dentro de ti, a Dios tuyo superior, como el Padre que está en los cielos. Y entonces, cuando tenían que comer, y traía tres mil gentes allí siguiéndolo para estudiar, y después decía, bueno, pues vamos a comer, Él bendecía. Y decía, gracias Padre que ya todos comimos. ¿Cómo es? Gracias Padre que ya todos comimos. Cuando estés tú necesitando salir de un apuro, resolver una situación, la más grande muestra de fe que puedes hacer es decir, gracias Padre. Agradecer de antemano que eso ya está resuelto. Porque una persona que agradece antes de haber recibido, cree que eso ya es un hecho. Entonces, es una fórmula mágica. Antes, durante y después. Estás en una apariencia de salud, ¿qué hay que decir? Gracias Padre que ya estoy sano. Estás en el proceso de curación. Gracias Padre que ya estoy sano. ¿Ya te sanaste? Gracias Padre que ya estoy sano. La presencia yo soy, la vida, Dios no reconoce el pasado ni el futuro. Por eso es la presencia yo soy, es presencia, es presente. Es el yo soy. Primera persona del presente allí donde estás tú. Todo lo que tú ores, óralo en presente. Estás en contacto con la presencia cuando tú decretas en presente. Entonces, gracias Padre que ya todos comimos. Gracias Padre que ya todos somos prósperos. Gracias Padre que ya todos somos felices. Y así te pones tú. Si cuando a una persona se le atoran sus oraciones, que no está ni para adelante ni para atrás, hay momentos donde los estudiantes ya hicieron de todo. Lo que tienen que hacer esos estudiantes es ahora trabajar el agradecimiento. Gracias Padre por el aire. Gracias Padre porque me va a tocar la mejor persona a mi lado, en el autobús, en el avión. Gracias Padre porque ya esto salió, porque ya pagué por adelantado y ya está todo cubierto por adelantado. Todo la frase mágica. Es decir, gracias Padre para todos. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Entonces, esto, nosotros, esta adoración reside en nuestro corazón. Y el arcángel Chamuel, dentro de nuestro corazón, ahora sí que va incendiando, nos va encendiendo ese amor por la vida. Es de lo más, más importante que un ser humano puede realizar el amor por la vida. Porque dado ello, ese ser humano se va a disfrutar todo. Va a entrar en un estado de gracia, de agradecimiento, de felicidad, de plenitud. Y los maestros y los ángeles no nos ven como somos físicamente. Esto es muy importante. Ellos nos ven por la luz que tenemos dentro. Y en este caso, el potencial de la luz. Entonces, aquí estás tú, digámoslo así. Y aquí está el arcángel Chamuel. Cuando tú invocas, él manda a sus emisarios para encender dentro de ti esa antorcha de amor, de adoración. En el caso de Chamuel, el arcángel Miguel te manda fe. El arcángel Uriel te manda prosperidad. Que tú empieces a sentir ese fuego dentro de ti, de la prosperidad. Rafael de la salud. Chamuel del amor y de la adoración. Jofiel de la inteligencia. Que te sientas inteligente, que te sientas apto. Que sientas que cuentas con todo lo necesario para salir adelante. Zadkiel te da el sentimiento de perdón. Cuando dices, a ese miserable no tengo por qué perdonarlo. Esa vieja. No se merece mi perdón. No, el arcángel Zadkiel te manda fuego. Y dices de pronto, ah, pues sí, la perdono ya. ¿De dónde salió esa fuerza? Los arcángeles te están ayudando. Y eso es muy importante. Ustedes saben que el sentimiento de prosperidad trae prosperidad en sí. El sentimiento de amor trae amor en sí. Hay personas que esperan a que alguien les haga ojitos allí por la calle, a ver si se animan. Dicen, ¿bailamos o qué? Y están esperando, ¿verdad? Ir al baile. Para que alguien les haga una sacada de bailar. Y luego les pregunte su nombre. Y luego su número. Y luego su dirección. Y luego dónde viven. Y luego dónde duermen. Y todo. ¿Y qué pasó ahí? Empezaron de afuera hacia adentro. Y ahí está cañón. Perdónenme que se los, que les baje de su sueño erótico. Pero porque el amor verdadero comienza con la adoración. De adentro hacia afuera es como si tú fueras impregnando. Y entonces eso primero llega a tu casa. Llega a tu sitio. A los, con los que vives. Llega y se impregna en tu trabajo. Llega y se impregna en tu comunidad. Y así hay un momento en que una persona va a decir. Ay, ¿qué trae ese? O ¿qué trae esa? Y entonces viene este asunto que es magnético. Esto es científico. El magnetismo que una persona siente con otra persona. Es lo que llamamos química. Y eso procede justamente porque el fuego dentro de una persona se vuelve magnético. A Jesús lo seguían todas esas personas. Seguramente porque era guapo, sexy, sensual. Atlético y lo que les gusta a todo el mundo. Pero porque, sobre todas las cosas, porque era un ser de un gran amor. ¿Y eso qué quiere decir? Un gran magnetismo. Y así cuando una persona ama, se vuelve magnética. Si tú amas, toda la raza quiere andar en tu casa. Y cuando van a tu casa, como que no se quieren ir. Dicen, ay, aquí se siente tan a gusto. ¿Qué vamos a hacer? Y tú, prima, tengo que irme. Tengo que salirme de aquí. Tengo que hacer cosas. Y tú, prima, ay, no. Es que aquí se siente mucha paz. Es el amor que tú traes, pues. Hasta se relajan y se duermen. ¿Verdad? Porque ese magnetismo es lo que atrae todo. Si tú tienes un negocio, el amor es el que atrae a los clientes. El rayo rosa es el que atrae a todos los clientes que tú ocupas. ¿Por qué? Porque el rayo rosa es el magneto. Que atrae, atrae y magnetiza esos dones, ese bien y demás. Entonces, si tú ocupas, en verdad, todas estas cosas, que todos las ocupamos, provisión, el rayo rosa atrae también, que venga a tu vida todo lo bueno. Los amigos, las amistades, seres queridos, todo, 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 está en ese rayo rosa del amor divino. ¿Quieren invocarle? Sí. Muy bien. Entonces, podemos decir, amado Arcángel Chamuel, ven, yo te invoco con tu fuego rosa para que enciendas mi corazón en pura adoración y gratitud, reconociendo siempre la bondad divina la bondad divina, que incendia todo en mi vida, que incendia todo en mi vida, en mis asuntos, en mi familia, en mi hogar, en mi negocio, en mi ciudad, y en todo el mundo. Así es para mí y para todos. Así es para mí y para todos. Gracias, Padre. Entonces, tú abres esas puertas y empieza a venir a ti, ¿verdad? Dice acá, los arcángeles Chamuel y Caridad no perciben la forma, sino la esencia, el color, el sonido y el perfume, cuando quiere y donde quiera que exista dentro de un corazón humano, el esfuerzo por expresar la bondad de Dios. Ayuda mucho a atraer la presencia angélica, vestirse del rayo del día o vestirse, en este caso, de rosa y hacer tus invocaciones del rayo rosa te da un plus, digámoslo así, de poder para todo eso. Atrae esas cualidades. En este caso, la música linda atrae a los ángeles y cuando el arcángel viene y te da ese sentimiento, viene a morar ángeles contigo. Del rayo rosa también, que también sirven para el arcángel Chamuel. Ellos alimentan este motivo y deseo por medio de su presencia y radiación hasta que el que busca exteriorizar un beneficio particular para la raza pueda hacerlo. Entonces, todos los días hay que cargarnos de amor divino, todos los días el amor divino cargarlo dentro de nuestra vida, porque eso te va, a veces que andamos que no aguantamos a nadie, ni a nosotros mismos. Es porque, porque nos hace falta el aceite diario y este aceite es el rayo rosa. Entonces, simplemente, ¿verdad? Puedes cerrar tus ojos y envolverte en ese rayo rosa, visualizar cómo sale de tu corazón, se expande a tu alrededor y puedes decir, yo soy invocando y cargándome de puro rayo rosa de amor divino. Para todo aquel que me vea, que me toque, que me hable, que me piense, que me sienta, que se ha impregnado de puro amor divino. Dios ama a la gente a través de mí. Dios ama a la gente a través de mí. Dios da adoración a los seres a mi alrededor. Dios da adoración a los seres a mi alrededor. Gracias Padre que así es. Gracias Padre que así es. Podemos decretar, yo soy envolviéndome en la radiación rosada del arcángel Chamuel, para sacar a la gente de la angustia, hasta que estén libres individual, racial, planetaria y universalmente. Cuando veas que una persona está pasándola mal, está triste, hay personas sobre todo que expresan pocos motivos para vivir. Viven así como que no se hallan, como que no encuentran su camino, como que no saben para dónde. Échales rayo rosa diario. No importa que no estés con ellos, que no los veas, tú puedes estar aquí esa persona en China, pero tú cargado de ese rayo rosa visualizas cómo le envuelves a esa persona en ese rayo rosa. Y le dices, te envuelvo en mi círculo de amor. Y le haces, le metes el dedito, el índice, ya lo tienen de la mano derecha. Visualiza a esa persona y cómo la envuelves en un rayo rosa. Y le puedes decir, te envuelvo en mi círculo de amor. Te envuelvo en mi círculo de amor. Gracias Padre que así es. Gracias Padre que así es. Y entonces eso le va a ayudar a que esa persona se libere de las angustias, se libere del pesar, de lo que no le deja avanzar, de lo que se siente, que no siente motivos para vivir. El rayo rosa es el que vuelve activa a la gente. Si conoces a alguien que no se activa, está decaído, duerme hasta tarde y no tiene ningún que hacer, el rayo rosa lo va a activar porque lo va a activar. Y le va a poner en el sentido correcto de la vida. Todos queremos ver a la gente feliz. Y ese rayo rosa coloca a la gente en el lugar que le corresponde felizmente. Entonces, ellos tienen un retiro. Se encuentra aquí en Virginia, Estados Unidos. Se llama Blue Ridge, su retiro. Y todas las noches ustedes pueden pedir e ir a ese retiro. ¿Cómo lo van a identificar? Porque posee una cúpula de oro con incrustaciones de rubíes rosados. Hay estudiantes que se acuerdan cuando van a esos retiros. Y si ven una cúpula dorada con diamantes rosados, están en el templo del arcángel Chamuel. Ustedes pueden pedir, ir todas las noches. Y pueden pedir justamente que se les desarrolle, que se les impulse para desarrollar su plan divino. O sea, a lo que vinimos a realizar acá. Tú tienes un plan perfecto y divino para desarrollar acá, expresar tu conciencia superior en este mundo. Es diverso, cada persona tiene su propio plan divino. Pero allí se te incendia de ese fuego del rayo rosa para que tú de pronto ya lo estés haciendo y cumpliendo. Son esas cosas misteriosas. Pero la vida te va a impulsar para que tú hagas eso que tienes y que viniste a hacer acá. No importa lo que suceda, no importa las apariencias. Ese rayo rosa te incendia. El decreto para pedir ir a este retiro es más o menos así. Mientras mi cuerpo duerme, yo visito el retiro del arcángel Chamuel. El retiro del arcángel Chamuel. Gracias padre, porque así es. Gracias padre, porque así es. Eso es así, ¿verdad? En metafísica también funciona la técnica de la almohada, ¿verdad? El almohadazo. Colocas el libro de que tú quieras conectarte con la energía debajo de tu almohada y te debes encima de ese libro. Vas a ver que de pronto vas a saber cosas que no sabías que sabías. Porque se te empieza a pegar, digamoslo así, se te empiezan a conectar esas energías de esos textos. O simplemente puedes seguir estudiando, ¿verdad? Así por vibración. Abres tu libro en donde corresponde con la vibración y te conectas. Y en este caso, como este es un texto del arcángel Chamuel, en ese momento el arcángel Chamuel te está hablando a ti. Y es un mensaje específico que el arcángel Chamuel te quiere dar a ti. No llames a ninguna pitoniza ni nada. Tú tienes directo contacto con el arcángel Chamuel o con el arcángel Miguel o con Jesús o con San Germain. Y tú les puedes decir, háblame. Gran ser, háblame. ¿Cómo es? Gran ser, háblame. Y le picas aquí, ¿verdad? Y ahí está. Y te dice un mensaje, pues. Ya lo tienen, ¿verdad? Son varios recursos, pero ustedes pueden conectarse con eso. Nosotros dentro de nosotros tenemos esta triple actividad, que es la llama triple, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el rayo azul, el rayo dorado, el rayo rosa, el Padre, la Madre y el Hijo, el triángulo, el amor, la sabiduría y el poder. Es la Santísima Trinidad, si ustedes se dan cuenta. Y ese poder está dentro del ser humano, esperando que el ser humano lo active. Entonces, este fuego del amor, digamoslo así, una vez que se enciende dentro de ti, no hay nada que lo pueda parar. El arcángel Chamuel ayuda muchísimo a los desencarnados. Si ustedes tienen una persona que ya desencarnó, pueden invocar la ayuda del arcángel Chamuel para ese ser, para que le ayude rápido a restablecerse. Hay personas que sufrieron mucho en una vida y que necesitan un empujoncito, una ayuda. El arcángel Chamuel se encarga de eso. Dice acá, La llama de la adoración de Dios es llevada por las legiones angélicas del señor Chamuel hasta el plano astral que rodea la tierra, atravesando el velo de la llamada muerte. Los ángeles insuflan su amor en las auras de estas personas hasta que la chispa divina comienza a expandirse, hasta que ese ser desee expandir su propio plan divino y servir a Dios que lo creó. O sea, les restablecen las esperanzas en la vida. A todos los desencarnados, pues. Entonces, podemos invocar a estos seres del rayo rosa para que les ayuden a los seres desencarnados. Luego, estas buenas corrientes de vida solicitan la ayuda de Dios y de sus mensajeros divinos para prepararse a servir a Dios cuando vuelvan a encarnar físicamente. Entonces, el impulso que dan los ángeles del rayo rosa les ayuda a restablecerse y que otra vez vuelvan a pedir ayuda a Dios. Ayuda a lo superior. Cabe destacar que así es justamente, pues, el plan... el plano metafísico. Nosotros estamos en el plano físico, pero cuando acabe esta vida, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser metafísicos 100%. Ahorita no sé ni siquiera si seamos mitad y mitad, mitad físicos y mitad metafísicos. Me gusta pensar así porque está fácil, pero seguramente somos más metafísicos que físicos. Es así como que nada más vemos la puntita del iceberg, nuestra vida física. Pero en realidad hay por debajo de todo eso una profundidad espiritual que está con nosotros todo el tiempo. Entonces, es así que los arcángeles, dice acá, están tan, dice, desinteresados que a menudo quienes reciben la ayuda no saben ni siquiera de la presencia de sus benefactores. O sea, tú has de haber recibido ayuda ya de varios ángeles, pero como ellos no dicen, ah, yo te di la ayuda, eh, me tienes que hacer a un monumento o algo, ¿qué pasa? Pues uno no se da cuenta. Pero tú piénsalo verdaderamente. Si tú estás en este entendimiento y demás, tú has recibido ayuda de lo superior siempre. Y eso viene por medio de los arcángeles que guían a los ángeles. Los ángeles trabajan a la velocidad de la luz. Eso son 300 mil kilómetros por segundo. Un segundo de nosotros, ellos ya hicieron, si les gusta, 300 mil movimientos al menos. Entonces, son actividades que trabajan atómicamente. Por eso, los ángeles del rayo verde, por ejemplo, pueden trabajar a nivel atómico celular sanando a una persona desde la raíz. Los del rayo rosa trabajan atómicamente impregnando y encendiendo los átomos de esa persona de puro rayo rosa. Y por eso, cuando tú envías los ángeles a otra persona, llegan con la velocidad de la luz. En tres segundos ya esa persona ha recibido todas las bendiciones que tú le enviaste. Entonces, el tratamiento metafísico es así. Siempre verificar que estemos en ese trabajito, ¿verdad? Los ángeles del amor conocen la motivación detrás de todos los esfuerzos y donde quiera que la intención sea sincera, esté desligada al deseo humano de ganancia y engrandecimiento personal, permanecen abnegada y amorosamente en el aura de estas personas, ayudándola siempre a cumplir sus inspiraciones, sueños, visiones e ideas. Ellos literalmente sostienen a esta gente en sus brazos de amor, auxiliándola durante las horas de prueba y aparente fracaso hasta que tenga éxito y la expresión de Dios esté disponible para la raza. O sea, ellos cuando una persona tiene un motivo sincero, ellos la abrazan por detrás y dicen, aquí te cuido, aquí te cuido, aquí te guardo, hasta que ya pasa todo ese peligro y esas personas evidentemente pueden trabajar. Tú puedes crear un ángel del rayo rosa para esas personas que están en ese servicio o en una actividad, o tú mismo si ocupas un ángel del rayo rosa, que esos ángeles se mantengan contigo. ¿Quieren invocarles? Pueden decir, yo soy invocando un ángel del rayo rosa para que esté conmigo en el cumplimiento de mi propósito divino, ya manifestado, visible y tangiblemente y cuando termine su servicio que regrese al corazón de Dios. Que regrese al corazón de Dios. Gracias que así es. Gracias que así es. Así es, ¿verdad? Entonces, los arcángeles no se preocupan de las apariencias humanas. Ellos cuidan el Cristo y buscan romper el caparazón de esas apariencias. Ellos con ese fuego buscan que se destroce cualquier situación limitante humana de nuestra vida para que nosotros podamos expresar la luz del alma, que podamos expresar ese bien. Toda persona receptiva a esta conciencia, pues recibe. Esa es la bendición de los ángeles y de los arcángeles disponible. ¿Dudas hasta aquí? En esta primera actividad. Entonces, si les parece bien, vamos a un receso de diez minutitos para refrescarnos y regresamos aquí al cinco para las nueve para continuar con otra actividad del arcángel Chamuel igualmente.